Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, luego de la firma del acuerdo de París que tiene como propósito detener el calentamiento global en el planeta y que se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de la República Juan Manuel Santos expresó en nombre de 48 millones de colombianos la decisión de hacer todo lo posible para que la Tierra siga siendo la casa de la raza humana. Reitero ante el mundo nuestra determinación de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que este planeta siga siendo por muchos milenios más la casa de la especie humana. Señaló el jefe de Estado que La Paz convertirá a los actores del conflicto en aliados para proteger la naturaleza y reiteró también que si termina como se espera el conflicto interno armado, los dividendos para el medio ambiente serán inmensos. La paz convertirá a los actores del conflicto en aliados que en lugar de proteger los cultivos ilícitos y estimular la deforestación, nos ayudarán a sustituirlos por cultivos legales y sostenibles y a restaurar y cuidar nuestros bosques que han sufrido los efectos de la guerra y el narcotráfico. Y no habrá más derrame de petróleo en nuestros ríos y en nuestros mares. Las acciones adoptadas en Colombia para enfrentar el calentamiento global fueron explicadas por el mandatario ante representantes de 170 países que firmaron el acuerdo histórico. En Colombia, para ese objetivo conformamos recientemente el Sistema Nacional de Cambio Climático para actuar de forma articulada y eficaz en el ámbito nacional y regional. Nuestro propósito es impulsar una política nacional de cambio climático para continuar con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la deforestación, en particular en la región amazónica, y avanzar en la adaptación de nuestro territorio. El mandatario sostuvo encuentros con el primer ministro de Canadá y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Reiteró todo su apoyo con Canadá. Estamos cada vez teniendo mejores relaciones, más comercio, más inversión. Y ahora tenemos unos comunes denominadores en materia multilateral. Me reuní con el secretario general Ban Ki-moon ahora en una reunión sobre cómo iba el apoyo de Naciones Unidas a la verificación del cese al fuego y todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del Gobierno Nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.